Hola cebritas, ¿cómo están? Espero que estén re que te bien. Yo les quiero preguntar algo. Vieron que yo les compartí la leyenda del mate el viernes, que después en el cuaderno ustedes hicieron su mate, algunos le pusieron yerbo, otros papelitos. Y ayer yo les compartí la leyenda del hornero. Que ustedes se preguntan, ¿qué es la leyenda? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es una leyenda? Ya sabemos qué son cuentos, qué son historias, pero una leyenda nosotros no sabemos, que capaz alguno sabe. Ahora les voy a contar más o menos qué son las leyendas. La leyenda es un relato anónimo y popular. Surge de los pueblos y se transmite de boca en boca, de una generación a otra. Las leyendas circulan oralmente. Y además puede haber más de una versión de una misma leyenda. Mediante estas historias se intenta explicar el origen de los astros, los animales, las plantas y otros fenómenos de la naturaleza que causan asombro. Los personajes. Pueden ser los miembros de una comunidad que tienen las características del pueblo al que pertenecen y actúan en función de sus creencias y costumbres. También aparecen seres sobrenaturales. Espero que hayan aprendido un poquitito sobre esto. Los espero en la clase de hoy a las 4.